En los mercados La Tebaida, San Sebastián y El Mayorista, el fin de semana se decomisaron las carnes y mariscos que estaban en mal estado de los comerciantes informales que venden estos productos en las ferias libres, según lo informa el comisario de higiene, Stalin Castillo. Y las carnes no tenían supuestamente el tique de fallecimiento, por lo tanto se considera que este tipo de productos de carne son de dudosa procedencia, entonces se procedió con la policía municipal a hacer el decomiso de este tipo de carnes que realmente no están autorizadas. Desde las seis de la mañana, el comisario de esta dependencia, juntamente con el personal correspondiente, arribaron a estos espacios para realizar los controles de las ventas. Este fin de semana hicimos decomisos y operativos de control en lo que es el sábado, lo hicimos en Mercado La Tebaida y el día domingo se lo hizo en San Sebastián, conjuntamente con la policía municipal y por supuesto con el personal de la división de higiene que se encarga de hacer el control sanitario. Se hace un llamado a la ciudadanía para que adquiera este tipo de productos en los mercados de la ciudad, los mismos que cumplen con las condiciones higiénicas indispensables y a precios módicos.